me han mandado una foto como te gusta el mandado estos palaces de sugar estos son como se llama son activarlas hasta las llantas son pintadas hasta las llantas son blindadas tiene cámara para el perón va a creer que un carro si sabes dónde lo usan allá en la arena en esos lados en donde vieron la guerra de oriente no se llamaba adentro bueno la playa ya nos quitaron los puestos no ya vamos a agarrar ahorita vamos a quitarlo a mí sí me gusta vale la pena venir obviamente está mejor venir aquí y que de cara sucia por eso primera vez que de hoy a mí me gusta por todo lo que sea a mí lo que me gusta es ver desfilar a la fuerza armada que a los policías que a los soldados a los bomberos a los shows que hacen a ellos también ayer fue mi mamá a ver el desfile allá de naranjo viejo y me dice mi mamá no pues me dice ahora los desfiles de naranjo ya no sirve quedan cortos ya no son nada que ver como antes ya ni gente va a ver mire tío ayer en naranjo hoy no les voy a dar 1 de mi escuela porque las bancas las dos instrumentos no sirven necesitan más de 4 mil dólares no me digas que aquí nos van a dejar entrar ahora aquí va a ser rollo hola no es que aquí va a aterrizar una h de helicóptero como que va a aterrizar por eso ah de ver el tipo show otro tipo show pero pero esperame esperame es que el mejor lugar es aquí y enfrente eso hay que ver si si o si no también podemos buscar puestos mire allá enfrente pues sí pero aquí no se ve que está cerrado es de preguntar si se puede entrar aquí no ahí está ahí está ahí está pasando la gente pues sí pero por qué lado aquí no podemos pasar aquí no podemos perdonemos ya dejaron encerrada la mona al otro lado puede estar agrada pero ay no entonces bueno vamos a ver allá y damos la vuelta a ver a ver cuando elevaron el avión se acuerda helicóptero se vea que era pero no elevaron se acuerda si son de los shows que hacen viejo mire ya dos años ya con esta bandera venir a aquí a a representar ahora ahora hay que buscar la manera de llegar allá pues vamos a dar la vuelta pues alguien que vaya de los que no están haciendo nada que vaya ahí hubiéramos pasado si pero nos quedamos ahí discutiendo si podíamos pasar por eso aquí ya está más delgada más no pueden abrir ve y luego pasarme allí allí ve vaya pues porque salieron no pasaron no prendaba un gondel las personas iban entrando creo que vimos andaban la vuelta por el cerrado allá también va a estar cerrado va a estar cerrado igual con estas cosas de una bajada hay graderío y también vamos a tomar gradería yo es que pueda preocupar de que los más chivos allá que hayas levantan los helicópteros es que está bien reducido es que está bien reducido es más reducido está más diferente vamos a ir al otro lado pues es fácil es fácil es fácil es fácil es que ahí son para escuelas me imagino pero es que en los lugares allá está más diferente porque eso es como las instituciones están ahí o en la grada es que ahora hay gente como que todavía no ha venido solo a la escuela ahorita todavía estamos a punto de arranque sea un buen espacio pero yo creo que ni para la grada ya van a entrar aquí todavía podemos agarrar en este espacio intentemos pasar allá por lo menos pues allá ya fue el diablo ahorita tratemos de llegar a que vamos allá nos habla el diablo la pasarela más allá si no pueden dar paso si esto no está cerrado esto llega hasta allá allá si se pueden cruzar así la calle y ahí la grada no podemos quedar ahí no se le habría que hablar ahí no está reservado allá nos hablaba el diablo si estábamos escuchando lo que estaban diciendo es que lo malo el diablo reservado somos una institución dijeron nosotros como andamos uniformados parece que somos que traen de nuevo oiga para alejandra para donde están diciendo que solo para solo para instituciones mentira así nos acaban de decir nosotros ¿y qué pasa si yo me cuelo ahí? es que uno solo se puede colar pero ya por todo el grupo pero mira hagamos eso allá no está el diablo uno por uno si no ahí estábamos que ya ven no hay recuerdo es que ahí andamos buscando pero es que pasa que por todo somos instituciones nos dijo aquella vez cuando dio la presentación dijo como instituciones no sé qué dijo ahora somos instituciones no podemos llevar a la institución solo nos falta el carnet no más yo así lo podría sacar porque yo soy estudiante yo ya deseo por esto como los carros que le dejaron enfrente dice que se los muevan por el canopy ajá si 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 ah pues ok más adelante si se puede si más allá si ahorita vamos a andar a moverlos gracias gracias quien era el julio solo de esperar choco y voy a moverlo ellos vinieron hasta aquí a decir que movieron los carros porque allí desalojan los bus ahí descargan los bus y tienen que moverse más adelante si después dice choco ya le dijeron si no es de la misma de allá no ahora para ya que vale ya si se supone que a las 7 va a comer se supone que a las 7 va a comenzar apurate chugar apurate chugar grave no compraste nada de comer no chugar el que persevera alcanza mire mejor que no nos topemos como periodistas estamos aquí aquí vamos a estar mire que vean todo lo azul aquí pero esto no va a comenzar todavía va a ir va a ir pero lo van a quitar después va entonces hagamos la fila hola 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 si por eso aunque más allá más ancho que preguntó aquí 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 papá que preguntaste que preguntaste aquí sí el vuelo avianca anuncia allá van a aterrizar avianca anuncia su vuelo 850 con destino a panamá bien el avión va de mi mal aeropuerto mire que van a hacer show mire claro aquí está para atrapar los maleantes más atrapar los maleantes es que allá muy arriba aquí sí es el punto exacto aquí no me topan ni adelante ni atrás ¿qué le parece? ¿qué le parece? aquí no me topan ni adelante somos noticias cuatro visión hombre de veras las fotos y por qué mona no dijo antes ¿quién la puede traer en moto? no ya muy tarde porque en la mona ahorita me acordé y yo no estaba hablando de la cámara no me lo habré hecho porque hoy siento un dolor en mi corazón fíjese con los lentes aquellos de fotos bala aquellos lentes más chivos me hubieran quedado una foto pero originales y tal vez un carnet falso y allá me hubieran dado adentro tomando fotos que regala para la próxima mira hasta ahorita ya la mona quiero mostrar una cámara sony para tomarnos fotos para tomar fotos a todos hasta el video y dígale otra de las palabras atarantada pero aquí no puedes tomar fotos que más siempre salimos en la noticia como foto siempre salimos hoy vamos a salir en cuatro visión y no hemos creído con el ministro como es el viene ya uno que siempre mire yo estuve preguntando pero yo creo que ese si es para gente particular no pero aquí estamos bien mire yo me protegí porque aquí no me va a topar ni adelante ni atrás de verdad aquí me voy a acampar copiona copiona es que yo callada estaba en la esquina yo si yo los había perdido tomado que mucho por soldado enfrente y como van a dejar ver y la vez pasada quién es lo que estaban eran como protección civil no bueno estaban pero era pero en anaranjado creo yo es algo demasiado importante para todos para todos los para todos yo me hago la pregunta bien consigamos eso a qué hora se levantarán por ejemplo todas todas las escuelas del ejército y todo para comenzar a organizarse yo que como a las tres de la mañana experiencia a veces uno no duerme uno tiene eso de que va a ir a tocar uno no duerme cuando cuando tiene eso mire 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 que chivo el esternizador es uno de esos eso es lo que necesitamos para allá va pero le acaba la batería rápido ellos como para un ratito pero si cansa la mano no es uno de esos que cuál es la marca ya vamos a conseguir uno crane 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 hasta para la cámara que usa la chiquiño crane 3 ya vamos a salir en canal 10 blitz allá esta internet tiene bueno un estabilizador de eso para su cámara así puede andar haciendo escenas así de toma un movimiento y lo